No te preocupes que yo estaré bien Sé que no puedo tenerte otra vez Debo aceptar lo que hoy te perdí Solo estaré y tú me dejas aquí No te preocupes que yo estaré bien Sé que no puedo tenerte otra vez Debo aceptar lo que hoy te perdí Solo estaré y tú me dejas aquí Solo, hoy me dejas solo y me abandonas En mis adentro ya sé yo sentir No sé lo que quieras y te alejas de mí Solo, hoy que tú te vas me duele el alma El tiempo es quien decide bien las cosas Me lastigas, me abandonas y te marchas Destino Destino De Lama de Juárez México No te preocupes que yo estaré bien Sé que no puedo tenerte otra vez Debo aceptar lo que hoy te perdí Solo estaré y tú me dejas aquí Solo, hoy me dejas solo y me abandonas En mis adentro ya sé yo sentir No sé lo que quieras y te alejas de mí Solo, hoy que tú te vas me duele el alma El tiempo es quien decide bien las cosas Me lastimas, me abandonas y te marchas Sabes amor Te quiero mucho Solo, hoy me dejas solo y me abandonas En mis adentro ya sé yo sentir No sé lo que quieras y te alejas de mí Solo, hoy que tú te vas me duele el alma El tiempo es quien decide bien las cosas Me lastimas, me abandonas y te marchas 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 Por el tiempo están en la... CC por Antarctica Films Argentina